Mírales Los Camelos Rubí que el Camelachino romchando por la Casimani me ando peñaco Los Camelos Rubí que el Camelachino romchando por la Casimani me ando peñaco oh Loco, 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 loco. ¡Vamos! 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 Jugando con colores estamos Ya no hay tiempo y apartarnos Nos jugamos ¡Viquelara, viquelara, viquelara! ¡Vamos! ¡Vamos! Jugando con colores estamos Ya no hay tiempo y apartarnos Nos jugamos ¡Viquelara, viquelara, viquelara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias!